Agencia Informativa Audem 2006 es evidentemente la elección bipolar de la que les hablé, en donde prácticamente el país se parte en dos, con el norte votando a favor de Pipa Calderón y el sur y la Ciudad de México votando a favor de Manuel, el que sigue. Agencia Informativa Audem